Eso no lo decido yo, eso solamente mi Padre Dios decidirá a dónde voy. Ok, bueno pues ahora voy a poner otro tema de los que usted me ha mandado, amiga Jessica. El tema se llama, un tema romántico pero bien perrón, el tema se llama Basta. Y cuando de mi decisión, vas a inventario sincero de tu vida y nuestra relación, el tiempo no te... Y está Choco Horta, el tema se llama Basta. Poco a poco ese silencio desangraba y mataba a nuestro... La colaboración de Diego y Jessica, ahí va. Amiga Lupita Magdalena, dígame con quién la quieren, la de Corazón del Cero, por favor. Si la quieren con Cuco Valor, o la quieren Guaracha, o la quieren con Guillo Zarate, ok. Lo mejor, llegó el momento y digo basta, es un sorpresa en pago a mi dolor, pues lo que más comienza a un día acabar. No me dieron un corazón, para que tú lo pisotearas. Es el lugar, es el lugar donde yo guardo el amor, llegó el momento y hoy te digo basta. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación, poco a poco ese silencio desangraba y mataba a nuestro gran amor. Digo basta. Es mejor que me indicar en las esquinas por un beso, si tú mi amor no valorabas. Y esa para mi amiga Cosita Cartes, de parte de su hermana, que no suele ser mejor, mucho, 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 amor. Llegó el momento y digo basta, es un sorpresa en pago a mi dolor, pues lo que más comienza a un día acabar. No me dieron un corazón, ahora que tú, tú lo pisotearas. Es el lugar, donde yo guardo el amor, llegó el momento y hoy te digo basta. Aunque me duele el corazón, yo te digo basta. Si tú mi amor no valorabas, así se apaga una mirada. Aunque me duele el corazón, yo te digo basta. Se secó el trabajo, los amores, que se yo, se tomaron tanto tiempo y mataron nuestro amor. Aunque me duele el corazón, yo te digo basta. Ya no la voy a bloquear, ya se lo dije, Cosita Cortés. Se llama basta con Choco Horta. Un beso, mi amor, basta con una sonrisa corazón. Esas pequeñitas cosas, solo se pedía yo, fuiste el mejor para esto, para matar mi ilusión. Basta, olvidando los detalles que llegan al corazón. Este beso, esta caricia, me duele el momento y se cayó la flor. Basta, no te preocupes, ya te digo basta, esa es mi decisión basta, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Ahora yo llevo el control, basta, ahora te dejo y me voy, basta, se acabaron tus mentiras, basta, tus engaños, tu traición, basta, basta, basta. Ahora yo llevo el control, basta, ya, basta, ya, basta, ya, basta, ya, basta. Que viví hacia tu lado.